Yo lo que hice fue componer de todas sus películas un fantasma del cine llevado al teatro. Por eso el vestido, por eso el maquillaje, por eso las cejas, la peluca. A veces me dicen, no tiene nada que ver el pelo, ¿no? Tú te acuerdas de María con unas peinetas y Lacia, pero ella era china. Y si ves una película del 40, pues ves que era china. Entonces yo quiero ese pelo. Yo haciendo de María, obviamente, diciendo de sus hábitos, antes de que falleciera, y este chiste lo supo ella, y después me llegó el de regreso, el que detestaba el chiste. ¿Ves? Pues mira, yo me levanto por la mañana, pido mi desayuno, me traen mi café, mi croissant, y pido los periódicos. Y entonces empiezo a revisar los periódicos, y cuando llego a las esquelas, busco si no está mi nombre, entonces ya desayuno. ¿Y qué opinas de la imitación que hizo en algún momento Pepe y Origen? Pues horrorosa. Televisa para mí es muy importante, me formó, pero también me hartó. Lo que vivía ahí me encantó, pero cuando se acabó, yo salí hasta acá. Del juego de poder que todo el tiempo hay ahí. Gracias por acompañarnos aquí en Casa de Mara, ya escucharon a Fresa que les está dando la bienvenida. Gracias de verdad por seguirse suscribiendo, y por ver los contenidos que les ofrecemos aquí, porque además nos visitan grandes personalidades, y hoy evidentemente no es la excepción. Hoy nos acompaña un primerísimo actor, que además es actor de cine, de televisión, de teatro, de series, de doblaje, y entre los muchos trabajos que ha desarrollado entre la industria del entretenimiento, porque ha sido tan trabajador el hombre que no sé cómo se dio tiempo para poder venir a visitarnos el día de hoy. Así que nos acompaña un queridísimo amigo, Darío Tepié. Bienvenido, Darío. Muchas gracias, Mara. Muchas gracias a todos. A Fresa, que ayuden el conteo. Sí. Entra aquí, ¿verdad? Qué divina. ¿Cómo has estado, Darío? ¿Hace cuánto que no nos vemos? Estoy muy bien, muchas gracias. Y estábamos comentando que tenemos, yo creo que más de una década. De no vernos. Sí. Bueno, yo sí te veo en todos los trabajos que haces. Muchas gracias. Se agradece mucho eso. Yo también te veo, ¿eh? Veo tus entrevistas. ¿Ya te suscribiste o no más? Estoy suscrito, desde luego que estoy suscrito. Ahorita no me pierdo una. Y además, pienso que entre la constelación de conducción y profesionalismo, el lugar que tú tienes se distingue por algo muy especial, que la verdad no todos alcanzan, que es la clase. Eso me gusta mucho de tus entrevistas. Te he visto en entrevistas hasta difíciles y surfeas con una gracia, Mara, mis respetos. Ay, qué lindo. No sabemos la botellita que te traje. No, esa es para Navidad y tu familia. Ay, muchas gracias, Adiós. Espero que esté bueno. Pues ahorita le entramos a ver qué tal. Mi papá, fíjate, era enólogo y yo no sé nada del vino. Sí. Lo que pasa es que él nunca bebió. Coleccionaba cosas, cosas muy raras, que podían durar años en la botella. Y ese era como su mundo secreto. Y es que empezó a trabajar a los ocho años con unos huérfanos de mamá. Su papá era peluquero, gente muy pobre. Y entonces a los ocho años lo pusieron a trabajar, a barrer, en una fábrica de vino. Y aprendió todo el oficio y luego se graduó. En España en aquel entonces, en Cataluña, había un grado de bachiller que era como un título profesional. Y él tenía su título de bachiller en enología. ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. ¿Y tú, mami, a qué se dedicaba? Mi mamá estudió para secretaria. Tenía también que ayudar en su casa. Empezó a trabajar a los 16. Y justamente trabajando en aquella cosa que se llamaba bienes nacionales, que luego serían parte de hacienda. Era una secretaría especial, pero luego se integró a hacienda. Y se conocieron ahí porque mi papá era contratista. O sea, buscaba las ofertas de gobierno, ¿no? ¿Cómo le llamaban? Los concursos. Se dedicaba a eso, era broker. Y mi mamá trabajaba ahí en una oficina. Y así se enamoraron. Mi mamá estaba terminando con un novio como de siete, ocho años, con el que nunca ya dijo, con este no me voy a casar nunca. Y entonces mi papá le ofreció el pañuelo y ahí empezó todo. ¡Ay, qué tal! Porque ella lloraba en la oficina. ¿Por qué llora? ¿Qué es el pañuelo todo mocoso? Sí, pues sí. No podía así regresarlo ya, ¿no? Luego mi papá, además, pues muy apegado a su tierra, como todos supongo. Y entonces el que se llamara Montserrat, mi mamá, sí, bueno, lo volvió loco. ¿Y cuántos hijos tuvieron? Ellos cinco, pero mi papá venía con cuatro hijas. ¿Cómo crees? Sí, además, 24 años mayor que ella, mi mamá, prácticamente el doble de su edad. Yo le he preguntado a mi mamá, ¿cómo es posible que le entraras a ese Disney? O sea, que no hicieras cuentas. Y me dijo, pues es que ese Villarrete joven. No se le notaban los cuarenta y tantos que tenía. Bueno, también funcionan esos matrimonios bien bonitos. Sí, bueno, funcionó como lo juraron ante el altar, aunque a mi papá lo llevaron a punta de pistola, porque era ateo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, tal cual. Y mi mamá muy católica. Entonces, para que él accediera y la familia de mi mamá accediera, se pusieron de acuerdo y decían que la boda era en sábado a las seis de la mañana. Para que ninguno de los amigos de mi papá se enterara. ¿Cómo crees? Porque, ¿cómo el ateo se va a casar por la iglesia? ¿Cómo ves? No, pues durísimo. Bueno, Darío, ¿y qué? Cuando tú descubres que quieres ser actor y quieres dedicarte a esto, ¿cómo se los comunicas a tus padres? Pues así, tal cual, quiero dedicarme a esto. Mi papá se enojó muchísimo. Yo estaba estudiando periodismo en la UNAM y se acabó el primer año, pero salió una oportunidad de trabajo en teatro, porque había hecho teatro en la secundaria, en la vocacional y no sé qué. Yo no estudié en la vocacional, pero estaba en el grupo de teatro de la vocacional. Se enojó muchísimo. Yo le dije, mira, tú eres enólogo, pero has trabajado, has vendido perfiles industriales, has fabricado muebles, has montado fábricas. O sea, ¿cuál es el problema? Realmente uno acaba haciendo cosas muy diferentes a las que estudia, casi siempre. Totalmente. Entonces, dame chance. Y sí, me dio el voto de fe y además me vio ya trabajando en televisión. Y una relación que no era fácil, al final era un deleite mi padre y yo. De hecho, algunos chistes que he usado en show con la roña son creados por mi papá. ¿Cómo cuál? Yo haciendo de María, obviamente, diciendo de sus hábitos, antes de que falleciera. Y este chiste lo supo ella y después me llegó el de regreso, el que detestaba el chiste. Pues mira, yo me levanto por la mañana, pido mi desayuno, me traen mi café, mi croissant y pido los periódicos. Y entonces empiezo a revisar los periódicos y cuando llego a las esquelas, busco si no está mi nombre, entonces ya desayuno. ¿Y eso te lo dijo tu papá? Sí, porque se lo hacía a sí mismo. Mi papá fue muy longevo. Ay, qué tal. Y ese yo lo hacía, al principio en los shows, alguien, porque yo me enteré después que mandaba gente a ver el show. Y entonces iban y le contaban y entonces me platicaban de regreso. Y a ella ya fallecida, claro. Es una historia larga. Tengo un romance con María Félix. Sí, yo creo que sí. Y además ella me mantiene a mí, yo no a ella. Ahora bien. Le salí gigolo. Y voló. Además estudias con Sergio de Bustamante, porque en mis tiempos era Sergio Bustamante. Sí. Pero cuando salió el escultor, entonces ya le pusieron, se puso Sergio de Bustamante. Ah, sí. Tipazo, ¿eh? Tipazo. Y también en el CEA. Estuve al mismo tiempo en las dos. Complicado. Llegaba a la casa muerto. Empecé a fallar más en el CEA, porque la levantada cada vez era más difícil. Era agotador. Tomaba clases de todo. Todo el día. Y lo dirigía a Marta Zabaleta, a quien le mandó un besote. Y me dijo, no, no puede estar aquí. No puede estar llegando tarde. No puede estar durmiéndote en la clase. O sea, yo ya no podía con mi alma. Y la verdad sí lo agradecí. Porque entonces me concentré más en la generación con la que me formé en la escuela que tenía Sergio. El Foro E.ON se llamaba. Además, ahí la verdad, creo que yo pertenecía más a ese lugar. Porque tuve maestros a los que entrañablemente recuerdo. Como Warguelles, Phil Decanter, el mismo Sergio. Y después seguí buscando a otros maestros. Después estuve con Gurrola. Luego con Héctor Mendoza. Proveí de todo. Porque con Gurrola la improvisación. Y luego con Héctor toda la disciplina y método. Entonces yo creo que supe sin querer combinar mi educación. ¿Y qué tanto Darío se trae ya de naturaleza? ¿Y qué tanto se tiene que aprender? Pues yo creo que las dos cosas. A veces el que no lo trae de naturaleza, salamanca, sí se lo presta. Porque la práctica es el maestro. Y si tú tienes un oído pobre y entonces tus tonos son raros. O la voz la puedes ir recolocando. Puedes mejorar tu postura. Y luego con estudio. Porque la actuación tiene mucho de intelecto. Y después tienes que abandonarlo. Es muy interesante. Te tienes que saturar de conceptos. Y luego a la hora de hacerlo los tienes que soltar. Pero están impregnados. Entonces actúan. Porque los has machacado. Los has masticado. Y he visto gente que empezó siendo que todo el mundo decía. No, esta pobre o este pobre. Nunca le va a salir nada bien. Y acabaron siendo muy buenas y muy buenos actores. Y hay gente que ha desperdiciado su talento. Por ejemplo, yo. Yo creo que yo he desperdiciado mi talento como actor dramático. ¿Por qué? ¿Por qué, Darío? Porque me gusta más la comedia. Me gusta más hacer reír. Pero ya que me veo involucrado en algún proyecto en donde la cosa es muy intensa. Yo también siento que ese es mi campo. Pero la gente también te va identificando. Y yo prefiero hacer reír que hacer llorar, la verdad. Es más difícil hacer reír. Sí, cómo no. El llanto te lo puedes. Pero mira, además he tenido experiencias muy raras. Desde que la toma queda maravillosa. O que estás dando lo mejor de ti. Y el fotógrafo no prende la cámara. O sea, llega un momento en que dices. No, mejor algo en lo que yo pueda tener más dominio del medio. Como es el teatro. Sigo abierto a todo. Porque he tenido experiencias también maravillosas. En la televisión. Hice una pequeña participación en la serie de Luis Miguel. Y ese casting era muy raro. Porque me decían, tú eres abogado, improvisa. Y tienes que convencer a un joven de 20 años de que la abogacía es una carrera importantísima. Improvisa. Y yo tuve un tío que era abogado y que tiraba rollos muy interesantes. Y entonces me acordé de él. Lo empecé a como a replicar. Un poquito de cultura. Así una embarrada de cultura legal. Y con esas palabras armé un discurso. Pasaron dos meses. Y un día me hablan. Me dicen, pues te quedaste. Y es tal. Era el director del Banco de México que llegaba a casa de no sé quién. Y entonces, que en este caso era Juan Carlos Colombo. Que es un tipo al que amo. Y el director me dijo, haz lo que quieras. ¿Y tú, Félix? Entonces, nada más saludaba a uno. Entonces, hizo un saludadero padrísimo. Súper político. Y yo sintiéndome, ya sabes, del Banco de México. Y luego en una mesa enorme, en una escena. Eso lo usaron como background para otra escena. Pero me dijo, inventa una historia. Entonces, yo empecé. Era un safari donde con tu tocayo fuimos. Y no sé qué. Un safari, ya sabes. Las que se gastan estos. Claro. Entonces, la historia del safari. Y una culebra que había aparecido en la tienda de la señora rica. Pero que era un cinturón que el amante había olvidado. Y yo me divertí como loco. Y salí de ahí feliz. 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 O sea que hay de todo. A veces tienes el protagonista y sufres, como actor, sufres mucho. Claro. Y a veces un cameo es el mejor regalo que te pueden hacer. Yo no le tengo miedo ni a los papeles chicos. A los grandes sí. O sea, yo, un protagónico de telenovela, gracias a Dios, nunca les gusté para eso. Porque son los papeles más pendejos, menos interesantes. Claro, es el del que se enamora la señora y la jovencita y todo el mundo se enamora de él. Pero yo no tengo ese interés de que las señoras me amen, ¿verdad? O sea, incluso es hasta más cómodo que no te persigan en la calle porque eres Juan Ferrara o no sé quién. O sea, mi perfil me gusta, siempre me acomodé bien. Y luego los personajes secundarios son los más interesantes. Pues son los que llevan a veces el hilo de toda la trama. Sí, los chismosos, ¿verdad? Sí. No, a ver, me ha tocado, por ejemplo, con Pedro Damián, hice un cirquero sordomudo. No era la estrella. La estrella era Balsaretti. Que paz, descanse. Ay, don Fernando. Y la verdad, yo me la pasé bomba. Aprendí a andar en monociclo, un montón de cosas que al protagonista no le tocó. Exacto. ¿Qué significa Marta Oliver en tu vida? Ella, gratitud inmediata. Le debo la carrera en Televisa. Esa señora, mis respetos. Yo no sé nada de ella, no sé si está bien, espero que esté bien. Me encantaría saber que está muy bien. Pero yo le debo la carrera a ella, en Televisa. Y sé que hay gente que la odia. Porque también hubo gente que no fue bien recibida por ella. Mira, el asunto con esas empresas es que es un universo cerrado. Una vez que entras ahí, te das cuenta de que es como si fuera otro país. El poder del presidente es absoluto. El poder de sus secretarios, en este caso vicepresidentes, es absoluto. Yo entré ahí con una ingenuidad absoluta que me ayudó muchas veces, pero que se agotó. Porque es un medio muy duro. Televisa y después su pasteca, en fin, se forman así. Son universos únicos. Es como la estrella de la muerte de las Galaxias. Yo así lo veo. Por eso dejé de tener interés en hacerlo. Yo rechacé muchísimos proyectos en Televisa. Por eso te dejan de llamar, porque además es natural que se ofendan. Yo lo comprendo. No hay recriminación. Pero tampoco nunca le he sido a pedir nada. O sea, yo estoy muy bien. Lo que vivía ahí me encantó, pero cuando se acabó, yo salí hasta acá. Del juego de poder que todo el tiempo hay ahí. De compañeros, del productor, del director, hasta del zorrillo que se dice que es jefe de locaciones. Hay de todo. Hay gente maravillosa y hay gente que es de un cretinismo brutal. Porque tienen la computadora. Hay un señor que lleva los nombres de los vetados. Yo he estado vetado ahí por años. Y luego desvetado y luego vuelto a vetar. Y un dirigente de la AMBA me dijo que el veto no existía. Pero bueno. Sí, bueno. En realidad. Otra cosa, el sindicato. ¿Verdad? Es también como... Y un día me habla y me dice, ¿y por qué estás ganando cuatro estelares? Y le dije, porque por un contrato no me pagan lo que yo les pido. En tu burocracia y en la del sindicato ponen, que es que es un tope mínimo, pero es un tope máximo. No puedo cobrar más de lo que dice ahí. Es para que no te paguen menos. Pero ustedes lo vuelven el cielo. No hay más. Ese es el techo. Entonces, para que la productora y yo nos pusiéramos de acuerdo, me dijo, pues te voy a dar cuatro estelares. Y como si fuera su dinero, este cretino de la computadora, que él sabe quién es, a reclamarme que por qué ganaba yo tanto. Así, me harté de esas cosas, por todos lados. Hasta la... Como yo maquillo, y me encanta, y Pedro Damián me usó para eso y... En fin, tenía yo aquí a Goyeneche, como si yo le fuera a robar la chamba, odiándome, echándome su tufo, porque además pésimo aliento a la señora, que maquillaba y todo así, de Dios mío, por favor, quítanme la benzina. Y diciéndome, le voy a decir que te quiten la beca. Yo ni beca tenía, persiguiéndome. Le voy a decir al señor Farrell que te quiten la beca. Y yo me harté de todo eso. Porque además vivía en Televisión. ¿Sabes qué? Un día me quedé casi a dormir en la bodega de vestuario. ¿Por qué? Porque yo nunca la había visto cerrada, pero la puerta es una pared de madera enorme. Y yo me entretuve buscando y yo le hacía vestuario al Club de Gaby. Dirigía a los chavitos, Diego Luna y todos ellos. Maquillaba, hacía el vestuario. Yo vestía las gavitas. Yo hice el casting de las gavitas, que además después algunas se volvieron estrellas. Y buscando no sé qué cosas, que yo sabía que ya había visto, no, y que cerraron la puerta y se fueron. Y yo empiezo de... Ay, me equivoqué de pasillo. Ay, me equivoqué de pasillo. Ay, ay, ¿dónde estoy? No encuentro la salida. Por suerte había una cabina y un teléfono adentro y de ahí a marcar así. Pero tú sabes que los de seguridad me decían, no puedo hacer nada por usted. Pero, ¿sacarte o qué? No. Pues hay unas reglas ahí adentro, donde ese señor que se queda a velar, no tiene ningún poder, no tiene llaves de nada. Entonces empecé a marcar extensiones y extensiones, hasta que di con alguien, me dijo, yo le voy a conseguir el teléfono de la jefa de la bodega. Llegó en pijama desde Ciudad Nezahualcóyotl con su papá, la mujer, a abrirme a las tres y media. Yo ya había bajado unos abrigos para hacerme una camita. No, sí. O sea, Televisa para mí es muy importante. Me formó, pero también me hartó. Me parece un lugar que así si un día hay el juicio que prometen los libros sagrados, se va a hacer así. Se va a un día. Oye, Darío, ¿y cómo es que llegas desde Gallola? Mira, yo dije, para ser independiente, lo que sé hacer. Yo ya había hecho el show de La Doña y siempre me había ido muy bien. Caballito de batalla a sacarlo del corral. Y entonces empecé a trabajar con eso y me empezó a ir muy bien. Empecé a estar en teatros y lugares. Y varias veces me fue a ver Horacio. Y Horacio, cada vez que iba, me decía, vente a desde Gallola. Sí, le mando un beso. Vente al programa. Y yo, pues, estoy vetado. Vente al programa. Porque además llevó a todas sus amigas, ¿no? Son un montón de bellas y famosas. Hasta que le dije, pero, ¿por qué insistes tanto? Pues, dice, porque no hay veto ya. Lo que es Cablevisión, lo separaron de Televisa. Sí, Televisión me paga diferente. Así empecé. Todo muy bien. Pero volviendo a Marta, Oliver. Ella me viene una obra de teatro que hice con el maestrísimo Héctor Mendoza. Y no fue a ver a mí. Fue a ver a Ofelia Medina, que era la estrella. Y me llegó así de... Yo no me sabía el nombre, ni sabía quién era ella. No, la directora, la jefa de repartos de todos los repartos. Fue a ver, Fedra, y me hizo un comentario sobre ti. Entonces, yo le toqué la puerta. Hice una cita. Cuando llegué a la cita, Marta me vio de arriba abajo, se rió y me dijo, ¿qué quieres? Y entonces le dije, bueno, ya cambié un poco porque traía el pelo largo, pero soy el actor que estaba en esta obra y no sé qué. Y me dijeron que usted, no sé si sea cierto. Pásale, síntate. Al día siguiente estaba grabando Luz y Sombra. Al día siguiente. Maravillosa. Y nos hicimos muy, o sea, bien. Una señora linda, con un trabajo quizá muy duro, tener que decir quién sí quién, ¿no? Pero bueno, ¿eso es destino o casualidad? Yo le debo agradecimiento a mucha gente. Otro es Alejandro Gamboa, con quien hice uno de mis primeros estelares en cine. Y, pero yo era bien, o sea, yo hubiera necesitado un management realmente eficaz, pero eso en México no existía en esa época. Solamente los cantantes o gente muy importante tenían management. Pero yo hubiera necesitado una asesoría. Y según yo, había hecho todo bien, hice todo mal, muchas, muchas veces. Y a Alejandro Gamboa nunca le di las gracias porque me dio una película que me dio una diosa de plata. Y debo decir que yo no me merecía esa diosa de plata. O sea, la merecía Rosa María Moreno, que estaba divina en lo que la habían nominado. Divina, algo de Clotilde, no sé qué. Divina, ella se lo merecía. Pero bueno, me lo aventaron a mí. Pero yo desde ahí debe haber dicho todo el esfuerzo que hizo Alejandro para que yo estuviera en esa película. Lo que pasa es que yo además me enteré mucho tiempo después. Yo estaba agarrando lo que se podía. ¿Sabes que yo he pensado que creo que soy una de las personas que tiene más anuncios hechos en este país? Yo creo que tengo como 60 comerciales. Yo lo que no agarraba en teatro o en televisión lo ganaba. De eso y de fotonovelas. Uy, la de chicasita y todas estas fotonovelas. Que me dio, era chistosísimo ese mundo. En departamentos como de este tamaño hacían todo. Nada más se iban volteando. Chistosísimo. Pagaban bien. Yo viví de eso dos años. Oye, Darío, ¿y cómo se te ocurre? Bueno, porque eres un hombre de teatro. ¿Cómo se te ocurre? Yo creo que es la máxima escuela para un actor. Definitivamente, sí. ¿Cómo se te ocurre hacer a la roña? ¿Cómo esta imaginación y esta creatividad te llevan a hacerla así? A maquillarla así. A vestirla. Cuéntame todo ese proceso. Lo vas haciendo poco a poco. Pero sí fue un toro. Porque yo trabajaba en un lugar que se llamaba El Hábito. Y como regular ya llevaba un par de años ahí. La jefa, Jesúsa Rodríguez, y Liliana Felipe, su esposa, se fueron a Argentina un mes. Dejaron a otro grupo. Nosotros cerramos temporada. Trabajé con Cachirulo, divino, viejito, en ese entonces. Hicimos un show para adultos de Cachirulo. Tuvo mucho éxito. Cerramos temporada, ya se van de viaje. Y ya habían entrenado a otro grupo para que estrenara el día fuerte que era el siguiente viernes. Sí, el siguiente viernes. Estábamos los viernes. Y los sábados, ya no me acuerdo. Entonces, ese mismo sábado se hace la entrevista entre Verónica y María. Entonces yo no voy a ese estreno. Digo, y voy, la semana que entra. Pero al día siguiente me habla, fíjate, todo se acomodó. Y entonces me habla la gerente y me dice, lo de ayer fue un fracaso, jitomatazos. No tenemos show para la semana que entra. Y Jesúsa regresa en un mes. Entonces, vénganse tú. Me los convocó a los que estábamos de regulares. La Pajarita, Francis Laboriel, Pilar Bolívar, Juan Carlos Castillo. Gente con la que después en el tiempo trabajé mucho. Y inventaron eso. De que la entrevista, como el cabaret se nutre, es periodístico. Tiene el polo político, pero también lo actual y tal. Entonces, la entrevista fue un hit de televisivo para Lavero y para María. Entonces hicimos una parodia de eso y decidieron que yo podía hacer a María. Yo me pasé muerto del miedo toda la semana que transcurrió. Además, nos iban entregando una hoja cada día del libreto. Porque Malú Guacuja, que es un genio, pues tampoco fue de escríbetelo. Pues no, aprendanselo. No, ya salió esto. Aprendanselo. Y fue un hitazo. Un hitazo. Estrenamos con apuntador. Yo nunca había hecho cabaret con apuntador. Pues no, 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 no nos lo sabíamos. No. Además, entre que... A ver, ¿y qué me voy a poner? ¿De dónde sacas? Por suerte, Jesús tenía una bodega de cosas. Y de la basura sacamos cosas que se convirtieron en trajes de noche y de lujo. De la basura. Y ese costal que tiene, ese ya lo van a tirar. A ver. Y así un vestido de lentejuelas para Lavero. Y una cosa rarísima que me hicieron un peplo. Era de una cosa que habían hecho una ópera. Y era cartón con diamantina. Cocido a una cosa de licra. Pero de lejos parecía un gol tie. Te lo juro. Bien Madonna. Lo de arriba. Y luego, pues, ella usó pantalones. Pues yo empecé unos pantalones bombachos. Le hicieron una cosa así, un rebullón dorado. Todo así. Tenemos costurera y todo así. El día del estreno, a Pilar le cosían el vestido así. Porque no tenía así. Bueno, o sea, todo de bomberazo. Y fue un hit. ¿Y del maquillaje? Yo lo resolví para ella y para mí. Porque tengo habilidad. Y después se fue haciendo más una cosa de concepto. En donde yo en el maquillaje retrato animalitos. Hay una fauna en la cara. Los ojos son unos gallos. Tienen los ojos aquí. La nariz es un antílope. La boquita es una mariposa. Las cejas. Las cejas son unos delfines. En la mitología del personaje, ¿verdad? Aquí tiene un torito con unos ojitos. Le pongo ojitos por todos lados. Entonces yo juego con eso. Le hago una historia. Es un poco como cabarete de bolsillo, digamos. Y como tantos años lo he hecho, pues siempre sale algo nuevo. A veces me doy cuenta de que, ay, qué tonto. Nunca te habías... O sea, te hubiera ocurrido hacerlo de esta manera el maquillaje y lo voy cambiando. No termina. Y como es efímero, pues no hay cómo guardarlo. ¿Y qué opinas de la imitación que hizo en algún momento Pepillo Origen? Pues horrorosa. Horrorosa. No hay más. A Pepillo lo conozco de muchas veces y de muchos ámbitos y todo. Nos hemos encontrado y ha estado maravilloso. Y ha habido también desencuentros. Esa es una opinión, ¿eh? Yo, la verdad, tú me la pediste. No tengo nada en contra de él. Me cae bien. Pero sí, horrorosa. Sí, yo creo que él también se sintió mal. Creo que se arrepintió de haber hecho eso. Pero bueno... Pero también me pueden decir que lo mío es horroroso. Hay gente que me lo había... Me lo ha dicho en mi cara. Lo que usted hace es horroroso. Bueno, pues... Pero para ti han ido a ver. Incluso no me han ido a nada. O sea, yo sé que hay gente que habla de mi trabajo y nunca ha ido a verme al teatro. No, pues la cosa es que te vayan a... Porque la gente a veces se confunde y no sabe que un sketch de ocho minutos en televisión debe llevar un ritmo. Y que en teatro tú te puedes meter a otros temas y puedes abarcar. Porque yo creo que la fama que yo tenga, para mí, en el momento en el que la necesito, es una plataforma donde tú tienes dos opciones. O das o recibes. Y yo hago las dos cosas. Yo recibo a la gente porque además pagan por verme. Pero yo me siento en el compromiso. No es obligación. Es un compromiso de darles. Los shows de teatro no tienen nada que ver con lo que ven ustedes en YouTube de esa época. Les llega yo a la que... Era muy divertido. Pero ese era el propósito. Era una entrevista de pedrada. Hubo gente que además pensó que eso era yo. Y que me daban la espalda pensando que... O llegaban conmigo pensando que tenía que ponerse a ese nivel. No es cierto. Yo tengo un carácter muy fuerte. Y cuando me enojo, sea en el medio, sea en la calle, sea en mi casa... Mi voz retumba, la verdad. Entonces, cuando eso ocurre, la gente dice... Ah, ya te crees la roña. Yo no me creo la roña. No tengo nada que ver con esa personalidad. Es muy diferente lo que yo interpreto a lo que yo soy. Incluso a lo que yo pienso. Ahora, he aprovechado el personaje para yo hablar de cosas que a mí me importan. ¿Cómo qué? Pues política, cuestiones sociales, el amor. El amor es un... Yo creo que hay una conspiración en este mundo en contra del amor. No digo que de siempre y que es bíblico. No, nada más digo que actualmente hay una conspiración. ¿Por qué? Porque todo el mundo está divorciado, soltero, abandonado, frustrado. Que en el segundo o tercer matrimonio... Es una conspiración del amor. Ah, destruirlo. Nada que ver hace 80, 100 años. Mi mamá tiene 91. Lo que ella vivió, con todo y lo que nos pueda parecer raro a nosotros ahora, hacía a la gente feliz. La gente de verdad se comprometía. No se casaban a ver si después se divorciaban y a ver si... Yo tengo una parienta que se casó aprovechando que el papá estaba en un puestazo para que le cayeran un montón de regalos. A los dos años se divorció, se repartieron las cosas y quedaron con inmuebles y muebles de lo que les regalaron. Y por eso se casó. No, eso es... Sí, claro que sí. Claro, él no lo va a confesar. No, pues... Pero era evidente. Se notaba. De que les regalaron cuatro refrigeradores y pues con eso se compraron el comedor de 80. ¿Sabes? Bueno, y tú para ti... A mí eso me parece terrible. Yo admiro a mis padres y seguramente a los de todos nuestros papás o abuelos. Aunque se la pasaran mal, de repente decían yo me comprometí a esto. Si no, no te comprometes. Yo nunca me he comprometido, ni me voy a comprometer porque me parece una locura. Pero admiro mucho a los que sí lo hacen. ¿Y en el amor tú cómo andas? Yo tengo todo el amor del mundo en este instante. Es increíble. Es como si tuviera todo y no tuviera nada. Todo el amor. ¿Cómo? Nada convencional. Nada que se pareciera a lo que yo me imaginaba y que es muy común. Como debe ser, ¿no? Que vives con alguien y haces una vida con alguien. Yo no nací para eso. Y ahora tengo el amor que siempre soñé pero con una envoltura y una forma que jamás me imaginé. ¿Cómo es la forma? ¿Cómo es su envoltura? Debo ser muy discreto con eso. Ajá. Porque debo preservarlo solo para mí. Pero lo estoy viviendo. Me estoy dando cuenta de que tengo el amor que siempre soñé. ¿Te sorprendió? Me estoy dando cuenta. Estoy en eso. En darme cuenta. Porque no te da... Para algo que no estás acostumbrado ni esperabas o pensabas que no existía porque llegó un momento en que dije pues esto no existe. ¿No? Pues sí existe. Para al menos para mí. Y además tengo a mi mamá que es otro corazón igual de grande. Tiene 91 años. Nos divertimos, madre. Ay. ¿Viven juntos? Sí. Yo me pasé a vivir con ella porque ya está muy grande. Entonces hay que ayudarla. En todo. Soy sus pies, soy sus brazos, sus ojos, sus oídos, todo. Y este... Yo no tenía esa relación con mi mamá. Teníamos afinidad. Pero yo los hice sufrir muchísimo ellos. Muchísimo. Yo estaba rechiflado de chiquito. Rechiflado. Hacía cosas atroces. Pensando que era divertido. O sea, yo no era malicioso. Pero hacía cosas muy malas. ¿Cómo qué? Mira, yo tenía ganas de viajar. Tenía como cinco o seis años. Y un día abro la bolsa de mi mamá y me encuentro un rollo así de billetes. porque mi mamá era tesorera en la escuela de los padres de familia. Yo dije, con esto me lo guardo. Lo escondí y empecé a planear la huida porque yo decía, yo tengo que viajar. Yo quiero viajar. Con esto voy a viajar. Nunca se me ocurrió lo demás. Mi mamá metía en un problemón el dinero, mi mamá llorando. Y yo cada vez más asustado de confesar porque cada vez era más terrible el problema un pleitazo entre mis papás porque no se entendían, no suponían que un niño de cinco años hubiera chingado eso. Pues no, porque tú no lo veas como rojo. Pero mis hermanos se empezaron a dar cuenta y entonces me empezaron a acorralar hasta que literalmente me acorralaron así de, tú lo tienes, no te hagas. Y bueno, aquí está. No, ya todo se resolvió y todo, pero los hice sufrir dos días horrible. Primero porque quería salirme con la mía y luego porque estaba asustadísimo de tener que confesar el delito. No, no lo volví a hacer. Y así, pero hacía otra. Mira, mis boletas de la primaria, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5 en conducta. Nunca pude ser babanderado ni nada de eso por el 5 en conducta. 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 10, 10, 8, 10, 10, 10, 10, 5 en conducta. ¿Pero qué haces en la escuela? ¿O qué no hacías más bien? No sé, estaba loco. Realmente estaba loco. Yo después lo entendí con la astrología cuál era mi asunto. Es una configuración muy rara, muy rara. No es complicada, es rara porque todo está en un eje. O sea, la gente tiene sus luminarias repartidas. Yo tengo todo de este lado y todo de este lado. Entonces, o caigo de un lado, o caigo del otro. Mantener el equilibrio es muy difícil. y ya lo aprendí. Ya lo aprendiste por lo menos. Yo ya sé de qué se trata. Además, estoy diagnosticado con, soy disléxico, como muchísima gente y no lo sabe, y tengo el síndrome de Asperger, que cuando menos debe decir la cosa, la dices, ¿sabes? Se te sale la verdad, lo que estás viendo, lo que es tu verdad, mi belda, pero se te sale, no lo puedes evitar y cuando ves, ya lo hiciste. Yo no lo sabía, pues estudiando porque también de repente, a ver, ¿qué es esto? Me late. Pues así, de los diez puntos, paloma, 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 paloma. O sea, ni modo. Lo que pasa es que en mi generación no se hablaba de eso, los papás, pues así es, es la abeja negra, es el latoso. Oye, Dario, ¿y tú qué opinas de todas estas manifestaciones o cómo se ha manejado la comunidad LGBT? Yo pienso que están manipulados por cosas que ellos ni se imaginan y es muy fácil asusar el descontento. Si ellos estuvieran en una caja de cereal, tendría una etiqueta que diría, nada más, agítese y úsese. Esa es mi opinión. Desde luego que la represión brutal, desde luego que la persecución, desde luego, desde luego, yo no niego nada de eso, las muertes, lo que quieras, ¿no? El submundo en el que puede caer, pero lo están usando. Con fines políticos. Votos, agendas, no sé qué, ideologías, lo están usando. Yo no, yo no me, yo no, yo soy yo. Lo único que, en lo que sí me quedo es que soy mexicano, ¿no? Pero de lo demás, así de izquierda, derecha, de no sé qué, de partir, no. Arriba, abajo. Nada, nada, de Televisa, porque, ah, tú eres Televisa, no, yo no soy Televisa. No, tú eres tú y trabajas para plataformas y... Soy absolutamente libre, eso está explicado en mi carta. Bueno, ¿y nunca te dieron ganas de tener hijos? Bueno, un poco lo sustituí con el hijo de mi hermana y lo disfruté muchísimo. Fui papá, funcional, bien, o sea, hasta que se acabó porque en la adolescencia hay un rompimiento y se dio, pero eso le pasa a todos. Nada más que yo no tenía que estar ahí, pues, no me quedé al pleito. Oye, Darío, y bueno, ¿qué te ha dado, qué te ha dado la, la roña que no te han dado a tus personajes a lo largo de tu carrera? Eso, libertad, independencia y además la capacidad de escribir, desarrollarla. Y ha llegado un punto en que ya no tengo que escribir el show, ya nada más me lo imagino y salgo y sale. Y siempre es diferente, siempre diferentes temas. Hablo sobre muchas cosas que tienen que ver con geopolítica y que afectan al país y del mismo país y de nuestra cultura y de cómo deberíamos entender nuestras relaciones. No todas las relaciones tienen todo el cóctel completo, hay que saber apreciar la relación. Eso me sirvió para entender lo que estoy viviendo ahora. Para entenderlo ahora, en ese entonces, yo era el maestro, daba instrucciones porque el personaje es tan bonito, tan dominante que permite que la gente se convenza de una... A veces tengo que sacarlos incluso del engaño porque es un personaje de cabaret y es María y María siempre es un personaje que es una ilusión y es una trampa. Yo lo que hice fue componer de todas sus películas un fantasma del cine llevado al teatro. Por eso el vestido, por eso el maquillaje, por eso las cejas, la peluca. A veces me dicen no tiene nada que ver el pelo, tú te acuerdas de María con unas peinetas y la hacía, pero ella era china y si ves una película del 40, pues ves que era china, entonces yo quiero ese pelo, ¿entiendes? Y las cejas, no, pues es que las cejas en los 70 se hacían unas cejas que eran increíbles, pues quiero esas cejas y quiero esas pestañas y quiero esa boca y quiero ese... Y el dior, ¿no? Porque mira, soy flaquito, pues hay que hacerle cuerpo, entonces el vestido ampón pues hace el cuerpo y hago chistes, ¿no? Es ampona, pero de las... del crimen organizado. No ampona de falda. De las dos, pues, es una metáfora. O sea, es un juego, es un gran guiñol, también quien no entiende de géneros, es un pecado tener conocimiento en este país porque los ignorantes te van a juzgar inmediatamente. Por encima. Pues sí, van a querer... La ignorancia es más dura y más fuerte que el conocimiento. El conocimiento siempre se atiene incluso a consideraciones sobre la ignorancia y la ignorancia no tiene piedad. Eso es terrible. Y en este momento no tienes algo escrito o algo que quieres desarrollar ya sencilla. Siempre, siempre escribo cositas, tengo apuntes. Hay muchas cosas que están como al 50, 60 por ciento. Así me gusta leer y así me gusta escribir. No sé cuánto me tardan, ¿no? Hay gente que escribe libros como si hiciera pipí, pero el teatro me sale muy fácil, pero eso lo hago para mí. Hice una obra sobre Dolores del Río que se llama Citizen del Río porque a través de sus familiares y gente, todo muy casual, entendí que Citizen Kane, la mejor película de todos los tiempos, está inspirada por Dolores del Río porque Dolores del Río fue íntima amiga de Marion Davis que era la amante de William Randolph Hearst que es en quien está inspirada la película y Dolores fue amante de Orson por unos 4 o 5 años. Entonces, ¿de dónde salió la película? De Dolores. Entonces, hice una metáfora de eso y le puse Citizen del Río. ¿Y luego? Y le escribí como en dos días. ¿Y qué va a pasar? No, ya la estrené, estuvo en el Helénico, nos fue re mal. Es que, ¿sabes qué pasa? El teatro a veces no sirve. A veces es maravilloso. Es que estás hablando de... Porque los espectáculos pareciera como que son frívolos y triviales, pero tienen su porqué y hay historias que se tejen como lo que comentas de Dolores del Río de Orson Welles, donde él también en una conferencia apreció nada a conocer su relación y él nunca llega. Entonces, si tú no comprendes el ciudadano Kane, no conoces todas estas historias, pues obviamente no van a entender tu obra de teatro. Bueno, fueron los expertos. O sea, los biógrafos de Dolores fueron... A mí con eso me di por bien pagado. El esquema del Helénico es muy interesante porque no arriesgas dinero, nada más no ganas. Digo, arriesgas tu producción, pero no estás pagando una renta. Ese es un... Algo que... Creado desde lo gubernamental, a lo cual le criticó todo, pero tiene esas joyas, como el teatro de la ciudad. Ángel Ancona me ofreció el teatro ya dos veces y lleno total. Teatro de la ciudad. Precioso. Digo, yo a lo mejor no lleno un auditorio, pero sí el teatro de la ciudad y eso me da mucho gusto. Darío, ¿y cambiarías un buen salario por un buen papel? O sea, ¿qué prefieres? Lo he hecho, ¿eh? Lo he hecho. Mira, una... Siempre digo mal el título porque hacíamos la broma. Siempre decíamos que era una caca con catsup, pero en realidad se llama Una papa sin catsup, la película. Es una de las experiencias más horribles de toda mi vida en cine. Y lo hice por dinero. La película de Gloria Trevino. También quiero al cielo mandarle a Luis González de León. ¿Te acuerdas de Don Luisito? Dirigía Televicine. Ese viejito maravilloso me trataba... Híjole, qué gente más educada y más amable. Y él me habló y me dijo, Sergio Andrade te quiere para esta película y la verdad no sé si aceptes porque además empezarías a filmar mañana. Así, ¿eh? Y yo dije, pero no he leído ni el guión. Ahorita lo lees en tu casa. Por favor, fírmame el contrato. Léelo para que veas que te tengo aprecio. Un sueldazo. Y dije, bueno, se lo firmo aquí. Ay, madre. Cuando llegué a la casa y leí el libreto yo me jalaba los pelos. ¿Qué te tocó hacer? Porque no me acuerdo bien viendo la película. Es que no es lo que te toque hacer. Es lo que es la película. Empiezo a leer y una secuencia de seis páginas que en cine es un montón de excremento. se inunda una escuela de manera inexplicable de excremento. Pero pues ni modo ya habías firmado y había buena lana. Sí. Sí fue un pecado, ¿eh? Y lo pagué. Porque además el ambiente en esa película era horrible. esta muchacha no debía, no podía o no quería o no sé qué hablar con nadie que no fuera mujer. Nada más le hablaba a la peinadora a verte a Chu que le mando un beso y a sus amigas que estaban con ella y todos los demás éramos hombres. Ah, y la abuelita que hacía. Nada más esas tres mujeres podían hablar con ella y no saludaban ni a Claudio o a Bruck ni a nadie. Entonces trabajar con ella era dificilísimo. Ella llegaba, se paraba, llegaba Sergio y decía van a hacer esto y si salía mal era culpa tuya. Porque si le decías oye, ¿y si nos acomodamos? Ni te contestaba, te daba la espalda. Espantoso. Espantoso, 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 espantoso. En unas ocasiones que no podíamos salir a la calle sin policía. ¿Cómo crees? Sí. En vez de rentar un estudio y hacer un set, no. En la colonia más peligrosa de la Ciudad de México, ahí estábamos filmando. No, un horror, un horror. Bueno, pero te queda el consuelo de que cobraste bien. Ahora, al revés. Mira, la verdad no fue ningún consuelo, ¿eh? Me hubiera ido igual si no hubiera ganado ese dinero. El dinero es algo, es, o sea, me parece una materia muy importante. Bueno, te calman los nervios, ¿no? Fíjate que sí, pero al mismo tiempo nosotros los actores tenemos que aprender a vivir bajo esa presión. Eso sí me ha hecho muy fuerte. Y cuando yo entendí que mi trabajo dependía solo de mí, no de una llamada telefónica, las cosas cambiaron radicalmente. Eso es lo que le agradezco a la roña, a María. Salud por ti, María. Ahora, o, y te ha tocado al revés, que no hayas cobrado, o hasta incluso que no hay cobrado. Mira, y vuelvo a Televisa. Hice esa serie de Lupita D'Alessio y cuando regresé al escritorio de una señora que está por la puerta 1, la del periférico es la 1, y que ella vive en un pisito arriba y que como si fuera de película de Monsters Inc, ni te volteé a ver, así, y en esos papeles, y te dan una cosa así que tienes que llenar. Yo dije, ¿sabe qué? Quédeselos, no voy a cobrar. Yo no trabajo en esta empresa, no soy su empleado, no tengo por qué hacer ese llenadero. Yo le entrego una factura y usted me paga. Tiene usted que entrar a la nómina para luego salir porque no voy a volver. Ahí es donde digo que es ese mundo así, la estrella de la muerte ahí donde se comen todo. Si llegas con tantito de talento se lo comen. Si llegas con tantito de alegría se lo comen. Si tienes belleza se lo comen. Si tienes todo, o sea, no, tú porque no estás a la competencia, tú tienes tu puesto y tú tienes ahí un lugar desde hace muchísimos años y eres jefa, pero los actores no tienen ese lugar. Los actores siempre están así. Y somos los reyes de este show porque sin nosotros no hay show ni en doblaje. Los increíbles. Los increíbles, me compraron la voz de la roña sin saber qué es la roña. El director de casting me dijo quiero la voz de la roña, la mando a Estados Unidos, les gustó y ya. Esa es la historia. Entonces escuchamos en los increíbles una moda. Qué chistoso porque es una corporación riquísima y aquí pagan horrible. Pagan muy mal. Muy mal. Bueno, ¿y qué más viene para ti, Darío? ¿Qué es lo que sigue? Además de la roña, además de, pues, esta... Yo no voy a trabajar hasta la primavera del año que entra y estoy preparando un espectáculo con la roña y estoy buscando el venue, el teatro. Es lo que estoy haciendo ahorita. Hasta la primavera. Ay, qué rico. ¿Verdad? Un mojazo. Darío, algo que le quieras decir a tus seguidores. Lo que dije al principio es un honor estar contigo. Que me dejes descoserme aquí porque, lo reitero, tienes una clase increíble. Te di un par de entrevistas que de veras hiciste unos malabares con una delicadeza y mantuviste a la persona protegida y arropada y yo te lo agradecí. Es lo único que quiero decirles. Que vean tu programa, que además abres con una magia especial que tú tienes, abres el corazón de la gente que se sienta aquí. Me gusta mucho. Te admiro. Ay, yo a ti. Gracias. Y me encanta porque eres un primerísimo actor porque no paras de aprender, haces cosas, subes, bajas, en fin. Y yo te agradezco infinito que estés aquí, Darío, que te haya dado ese tiempo. Soy tremendo, verdad. Eres tremendón. Yo ya no me callo nada. Pero haces bien. Haces bien porque si no, luego las enfermedades son psicosomáticas. Mira. Y si uno no dice las cosas. Te robo un minuto más. Venía para acá y todo tarde. Cerraron el viaducto por lo que haya sido. Y ahí están las patrullas paradas cerrando pero no te ayudan a nada. Entonces hablé en una banda Álvaro Obregón y llamé y resultó que era la línea de ayuda psicológica. Tomé ayuda psicológica en el taxi para acá para no morirme de los nervios de llegar tarde. ¿Y qué te dijeron en la línea psicológica? ¿Cuál es su problema? Pues mire, estoy aquí en el tráfico y esto me traumatiza porque yo entro en estrés y empiezo a sentir que me duele todo. Yo empiezo a sufrir físicamente porque no puedo hacer nada. No puedo salir volando y llegar a donde tengo que llegar porque a un cretino o a unos cretinos se les ocurrió cerrar la ciudad y no ofrecen alternativas. Entiendo que tengan que cerrar porque hay manifestación. Pero que entonces que pongan a todos de tránsito a ayudar a la gente a desahogar, desahogar en cruceros, en todos lados donde la gente se amontona y no lo saben hacer, son cretinos, no se merecen el puesto. Y eso se lo dije a la línea de ayuda psicológica. Me dijo yo estoy de acuerdo con usted. ¿Y te ayudó? También se desahogó. Yo quedé muy tranquilo y a los cinco minutos ya estaba yo aquí. ¿Qué número hay que marcar? Si quieres que te lo diga. Te he guardado. Gracias. Gracias, precioso por estar aquí. Gracias a ti. Gracias. Infinitas gracias. Y gracias a usted por recibirnos ahí donde está. Darío Tepié aquí en Casa de Mara. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Casa de Mara Casa de Mara Casa de Mara Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Morita Digital ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!